hola mis chicas bellas como están aquí les vengo a compartir mi última compra del día de hoy en cbs hice la oferta de gasta 30 te dan 10 dólares para eso compré siete productos crees de la pasta no necesito pasta pero tenía un cupón en la aplicación de 5 dólares de descuento en la compra de 20 agarré un down y agarré un ipad ahí acá vale los 30 dólares para la oferta de gasta 30 te dan 10 ocupe un cupón de 5 dólares de la aplicación de 53 uno de un dos un cupón de 2 dólares para una pasta y di dos cupones de cruz de png también hice la oferta del state free compra una a 779 la otra a 390 para acabar la oferta compré ese chiquito en esta transacción también agarré dos jugos porque iba a ir con mi hijo agarré dos jugos aquí están están a dos por cuatro ahí están las tres que agarré las tres las tres las tres las stay free el thai el downy aquí están los cupones que los dos para el pp de dos para el pp de dos para la para la al downy y para las dos en tres y aquí ya me apareció otro y yo pues contenta verdad ahí está el cupón que yo di cinco dólares de descuento en la compra de 20 que me redujo a 4.93 y tres un cupón de tres en tres productos femeninos y aquí están los cupones de dos para el taipas de dos para la para la downy y para las dos pastas y dos dólares ahí rolé nueve dólares en extra bucks no quise arrolar 10 porque aquí lo iba yo a perder 80 centavos yo pensé que iba a perder más pero bueno pagué nueve dólares y 10 centavos en total fueron 18 con 10 centavos 15 productos me regresaron los 10 dólares por la oferta de gasta 30 el de la stay free no se me imprimió pero mi manager me imprimió el de 5 porque aquí decía que yo necesitaba yo gastar 32 centavos y me dijo es ridículo vamos a imprimir te lo sopa de 18 me regresaron 15 esa oferta me quedó prácticamente gratis lo único que pagué fueron lo de la o unos gomitos que mi hija también agarró de veras por ahí deben de estar que costaban un dólar unos duraznitos mi hija compró un dulcecito de durazno aquí está el pinch pinch rings ahí está 5 dólares en las golosinas de mis hijos prácticamente la compra que yo realicé me quedó totalmente gratis me regresaron 15 y yo pagué 18 con todas las golosinas de mis hijos pues esa compra me quedó y fue mi última oferta que fue aprovechar a cbs quería aprovechar el charme porque tenía el cupón de la máquina roja de 3 dólares en descuento pero no encontré y cuando no hay pues no hay pero si me traje el palmolive vean allá ya tengo el palmolive chiquito me traje 6 palmolive porque tenía el cupón de 3 en 3 y de 2 en 6 se pague un dólar por 6 palmolive pero mi recibo yo creo que se lo quedó mi esposo porque el juez que me pagó la transacción y esta fue mi última compra de carrerita del día del día de hoy desde 10 aprovechar los cupones que tenía yo y mi sorpresa fue que si tenía yo los dos cupones de 5 dólares en tres productos pues y yo pues contenta cuídense mucho y acuérdense los voy a aparecer discos de rayado pero si encuentran a alguien que les pide ayuda ayuden ayuden mis cuponeritas que para todos sale el sol cuídense mucho y bye bye tan 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 ese consejo les doy porque papi y los dos cupones de marinosos